Si tiene hijas de 4 a 17 años y cree que tiene actitudes para la pasarela, canto y baile, no duden en inscribirle al concurso Niña Barranca Bermeja, Belleza, Talento y Gracia Infantil al teléfono 310-7855-325. Gracias a Dios se les esfuerce todos los papitos y todavía llevamos más de una década haciendo estos eventos donde estamos mostrando la belleza, el talento infantil de las niñas de acá de la ciudad. El concurso se clasifica por categorías, babies, chiquiticas, junior y teen. Decidí crearlo hace mucho tiempo porque vi la necesidad de que Barranca Bermeja tiene mucho potencial, tiene muchas lindas niñas con mucho talento, belleza y gracia infantil y que más que una motivación para que todos los años en época de vacaciones como es tradicional acá en el Club Infantil se hace esos eventos que es como unas vacaciones recreativas pero a la vez están participando en Niña Barranca Bermeja. El escenario donde se llevará a cabo será en el Salón Cusiana de Club Infantil el 8 de julio y culmina el 20 de julio con la elección y coronación. Quiero invitar a toda la gente, las comunas, a los presidentes, a los barrios para que se unan, apoyen a estas niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!